¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pongebob! ¡Every 28! ¡Suscríbete al canal! ¡Mike! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que sacar ese parásito de tu cuerpo. Sí, pero antes de eso, tengo que salvar a Ashley. Bien, nos vamos a dividir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. Alright. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. Like a million bucks. I thought you were gonna die. I thought you were gonna die. Guess I'm up. I thought you were gonna die. You might die. I thought they'd die. I thought she was gonna die. I thought I'd write a life. No sé sobre ti, pero creo que es hora de ir a casa.